Hola, soy Gris Bonofre. Y yo soy JJ Lo Mía. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. VOD X sesiones contra el corriente. Una gira de conciertos por Guayaquil y Cuenca con Telebeat, Ruby Tate, Jeffrey y Lola Boom. El 18 de abril en Cuenca y el 19 en Guayaquil. Para los fans del teatro, no se pierdan atentados contra su vida. Una adaptación libre de la obra de Martin Krimp, dirigida por Gabriela Ponce y María Dolores Ortiz. Habrá funciones diarias del 22 al 25 de abril en la Casa Mitómera. La tría acaba de lanzar su nuevo videoclip para Vampiros. El video fue dirigido por David Rojas Dajel y fue grabado en Guayaquil. Y esta semana Noca de Cuenca también lanzó un nuevo videoclip para su canción Try, dirigido por Nacho Crez. Pilas, que este 20 de abril en el Paso San Francisco se viene el Houseman 8.0. Son más de 30 artistas presentando instalaciones interactivas y directos audiovisuales. Si les gusta la tecnología y el arte, tienen que caer. Humboldt Jazz Fest, este 20 y 21 de abril en la Casa Humboldt. En escena Pías de la Tierra, Daniel Toledo Trio, el cuarteto Bermuda Skin Rivero Naula, también habrá clínicas y masterclass. Pío Pío presenta Sally Mileto en vivo. Este 19 de abril el icónico Power Trio tocará en la ideal en un show único. La banda de apertura es Mini Pony y nosotros tenemos dos entradas para que ustedes puedan caer. Para participar lo único que tienen que hacer es subir una foto que pruebe que son full fans de Mileto. Puede ser una camiseta, un tatuaje, un disco autografiado, cualquier cosa que pruebe que son full mileteros. No se olviden de etiquetarnos y utilizar el hashtag Pío Pío. Filas que ya está casi agotado. El E-Doc ya anunció su programación. Podrán ver 138 películas en el festival de cine documental más importante del país. Revisen su programación en la página web. María Espinoza de Moon se lanza como solista con su proyecto Señor Maniquí. Escuchen su primer sencillo en Soundtel. Revisen nuestro artículo sobre Mugresur a propósito de su videoclip para Las Daches No Son Mugresur. Incluye el glosario Londo de Mugresur. Eso fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos la próxima semana. Chao.